Lolita Lo que yo pensé eso iba a suceder Lo que yo, que yo, lo que yo pensé, lo que yo pensé eso iba a suceder Lalo, 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 Liga Lalo, 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 Lalo Liga Lola Lalo, 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 Liga Lalo Dicen que en una fiesta Estaba en la velona Lanzándose miradas Lolita estaba sola Con una miradita Luego a bailar la invita Entonces se da cuenta que Lolita es mi chiquita Lo que yo, que yo Lo que yo pensé Lo que yo pensé eso iba a suceder Lo que yo, que yo Lo que yo pensé Lo que yo pensé eso iba a suceder Lalo, luego, luego, liga Lola Luego Lola, liga Lalo Luego Lalo, liga Lola Lalo, luego, luego, liga Lola Luego Lola, liga Lalo Luego Lalo, liga Lola Lalo, luego, luego, liga Lola Luego Lola, liga Lalo, luego Lalo, liga Lola Luego Lola, liga Lalo, luego Lalo, luego Lalo, liga Lola Lola, liga Lalo, liga Lalo Lalo, liga Lalo, luego Lalo, liga Lalo, liga Lalo